El secreto del universo no sólo reside en el conocimiento, sino en la capacidad de maravillarnos ante la belleza, la armonía y la infinita diversidad que nos rodea. Lo que es el cocoplum, las iguanas están por ahí felices y ahora el verde reforestó. Vivir plenamente la vida y entender que no tenemos el control de nada ni nadie, que sólo somos pasajeros en esta línea del tiempo y cuando ya no respiremos, las olas seguirán moviéndose. Crab Key seguirá ahí, y sólo en ese momento entenderemos que hasta el cuerpo es prestado. Ya no me preocupa tanto que un video quede perfectamente editado si lo grotesco y vulgar es lo que vende hoy en día. A eso me refiero con que nadie tiene el poder ni la razón completamente. Sólo resta seguir mi camino siendo auténtico y genuino. Ser tan real que la gente me ame por lo que soy y lo que proyecto. Más no por falsas apariencias. Los invito a dar clic y suscribirse en mi canal, La Isla de Daniel Parra, igualmente en TikTok. Este contenido es variante y nunca constante. Entre la naturaleza y la política, todo depende del lugar en el que Dios me ponga. El contenido que manejo es la vida misma. Todo a través de un lente impreso en un sensor. Gracias por todo su apoyo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.